A no ser que vivan debajo de una piedra, creo que muchos deben de conocer el juego de Genshin Impact, donde podremos tener aventuras increíbles y luchar contra monstruos formidables mientras hacemos nuestro propio camino. Una experiencia épica que nos da muchos personajes con habilidades elementales que podremos combinar para hacer efectos devastadores en los monstruos y criaturas rivales. Todo muy bello, sí, pero aquí estamos por los juegos de cartas, así que ya se la saben. A hablar del TCG que este juego ha sacado. Y es que sí, Genshin Impact ha sacado un modo de juego de cartas que está muy entretenido y que tiene bastante potencial. He jugado varias partidas y me tiene bastante enganchado. Este se llama Invocación de los Sabios y puedes acceder a él después del nivel 32 de aventura, yendo a la de cola de gato, en Mondstadt, la ciudad principal del juego, ya saben, la primera a la que uno llega. Una vez allí podrás hablar con este gato que resulta ser el rey de los juegos, muy al estilo del faraón. Y bueno, como podrán ver en estas imágenes, me ha humillado tajantemente, haciéndome perder varias veces mientras me explica en qué consiste el juego. En términos generales, Invocación de los Sabios es un juego de recursos por turnos, donde usaremos dados elementales para poder activar nuestras cartas y así ganar con nuestros personajes en campo. En este juego tendremos dos macrotipos de cartas, los personajes, los cuales escogeremos tres al momento de construir nuestro mazo y estrategia, y los cuales se encargarán de luchar en campo contra los personajes o monstruos del adversario. Y las acciones. Estas cartas se dividen en varias subramas que ya explicaré, pero básicamente son cartas con las cuales podremos agilizar nuestro ritmo de juego, atacar, potenciar nuestros personajes, etc. En el mazo debes tener tres personajes principales y 30 cartas de acción, de las cuales puedes jugar dos copias por carta. Al momento de iniciar una ronda se lanzarán ocho dados elementales. Estos dados tienen ocho caras y en cada una de estas se encuentra uno de los elementos del juego. Ya saben, fuego, agua, hielo y así sucesivamente. Y también se encuentra una cara blanca llamada Omnidado, la cual servirá como un comodín para cualquier elemento. Nuestros personajes, que ya debimos haber establecido desde un inicio, tendrán una afinidad elemental, por lo que solo podrán usar sus habilidades si los dados que poseemos son de su elemento. Por ejemplo, aquí tengo a Noelle, esta bella waifu que pega como campeón de box. Así que ya sabes, no te dejes embaucar por su apariencia. Ella tiene varios ataques que como podrán ver, piden uno o más dados de color café, lo que significa que necesito dados del elemento geo, tierra, roca o como quieran llamarle. Yo le diré geo porque así aparece en el juego y se escucha bastante cool. Una vez tengamos la cantidad suficientes de dados que pide, podremos usar sus habilidades, ya sea su ataque básico que pide un dado geo y dos de otros tipos, su habilidad secundaria que al igual que los demás varía con cada personaje, o su habilidad definitiva que exige más dados, pero nos permite golpear durísimo y adquirir beneficios secundarios por la combinación de elementos. Muchos me dirán que el factor suerte afecta bastante al juego, que dependemos de que los dados salgan del atributo que necesitamos y toda esa cuestión, pero no se angustien, pues después de nuestra primera tirada de dados, si no nos gusta el resultado de algunos, podremos volver a relanzarlos para adquirir un resultado más favorable. Y bueno, si la dama de la fortuna no está con nosotros a la hora del lanzamiento de dados, siempre podremos descartar una carta de nuestra mano para transformar uno de esos dados en el dado elemental de nuestro personaje activo, así que no hay excusa al momento de jugar. Y bueno, ya vimos lo principal sobre los personajes y los dados, ¿no? Así que veamos las acciones. Estas son cartas que, como podrán ver, tienen un número sobre ellas. Los más atentos ya sabrán qué significa, pues este es el coste de dados que nos piden para usar. Vean los dados elementales como maná, recursos, oros, energías o, como quieran verle, cartas típicas de otros TSGs que son necesarias para hacer acciones. A no ser que... bueno, seas Yu-Gi-Oh! donde no hay este tipo de recursos más allá de los costes de las cartas, pero bueno, me estoy desviando del tema ya que hoy estamos aquí para Invocación de los Sabios. Cumpliendo el coste de nuestras cartas de acción, podremos usarlas y aplicar sus efectos. Tenemos por ejemplo las cartas de equipamiento, las cuales, como su nombre lo indica, nos permiten equipárselas a un personaje para sacar beneficio de su efecto. Solo tengan en cuenta que podremos tener un equipo activo por personaje. Si ponemos otro sobre este, el anterior se va a descartar. También están las acciones de talentos. Estas son cartas que básicamente activan la habilidad definitiva de nuestro personaje sin necesidad de que se tenga la energía. Claro está, cumpliendo el coste de dados de las cartas. Pero aún así están geniales para poder acceder rápidamente a nuestras habilidades definitivas, empezar a cargar nuestros personajes con elementos contra el rival y también pegar bastante duro. También están las ubicaciones, cartas especiales que sirven para aplicar efectos continuos, como por ejemplo robar más cartas, relanzar nuestros dados, curar a nuestros personajes, etc, etc, etc. Estas cartas son brutales en muchos casos y quedan en la parte izquierda del campo hasta que se agoten sus usos, por lo que ya saben, a leerlas para poder sacarles provecho. Luego tenemos a los acompañantes, que bueno, son similares a las ubicaciones en muchos casos. De hecho, funcionan similar. También tenemos objetos, eventos y comidas que nos servirán para agilización de robo, ventaja de recursos y hasta para pivotear a nuestros personajes, pues solo puede haber un activo en el campo batallando. Si nos lo van a derrotar o bien si necesitamos cambiar por nuestros dados, podremos hacerlo vía efectos, ya que cambiar manualmente de personaje nos gastará un dado y también pasará el turno a nuestro rival. Así que tenemos que pensarla muy bien al momento de querer cambiar. Ya que hablamos de ello, veamos el tema de los turnos. Como les comenté antes, ambos jugadores tiran 8 dados de 8 caras y luego deciden cuáles dados cambiar. Después de eso, se decide al azar el orden de inicio de salida, dando pie a los turnos como tal. En nuestro turno podremos jugar tantas acciones como queramos, utilizando claro o sabiamente nuestros dados para no exagerar en un turno. También podremos atacar con nuestro personaje activo, pero al igual que las acciones, esto consume dados, por lo que piensen bien a la hora de combatir. Además, esta acción pasa turno, por lo que inmediatamente hagamos daño, le tocará a nuestro rival. La idea detrás del juego es ganar derrotando a todos los personajes del adversario. Esto lo lograremos claro dejando su vida en cero. Así que podremos armar nuestra estrategia para poder sacar beneficios rápidamente de nuestros dados y recursos elementales. Recomiendo leer detenidamente a los personajes y sus acciones, pues con esto podremos darnos una idea de qué estrategia construir. De todas formas, no se preocupen, pues planeo traerles otro video explicando las staples más interesantes de este juego. Y bueno, pequeño paréntesis rápido para el que no sepa qué es staple, son estas cartas que básicamente funcionan en casi cualquier estrategia y que son muy buenas en todo TCG. Algo importante a tener en cuenta es la orden de acabar turno, pues tendremos que darla cuando no podamos hacer mucho más en ese momento, dando paso a las acciones del rival. Cuando acaba la ronda entera se pierden los dados que no hayamos usado, por lo que lo ideal es usar todos los que podamos para no desaprovechar nuestros recursos, o bien jugar cartas como Liben, que nos guardan los dados que no usemos. Esto está súper brutal para tener más recursos en nuestros siguientes turnos. De todas formas, planificar un buen turno en cuanto a nuestras cartas de acción y nuestros ataques es primordial para poder mejorar. O bueno, verán esta pantalla a cada rato. Sí, las habilidades definitivas también son tema importante. Estas son muy poderosas y pueden dar el vuelco a la partida de la nada, solo que necesitamos los dados necesarios y la energía para usarla. La energía se puede ver en las ranuras laterales de nuestros personajes, esos rombos que tienen a la derecha, y se rellenan atacando o bien con efectos de otras cartas. Recuerden que usar un elemento con otro puede generar también reacciones elementales que nos pueden dar una ventaja, haciendo más daño, aguantando, previniendo acciones, etc. Es muy bueno tener en cuenta cuáles son estas reacciones elementales para hacernos con la victoria, pero de momento no les diré cómo funciona, pues quiero que ustedes las experimenten por sí mismos o bien esperen un próximo video donde estaré hablando de las mismas. También es que son demasiadas, entonces creo que no podemos mencionarlas todas en este video. Ya viendo mis opiniones sobre el juego, este me parece excesivamente divertido. He tenido un buen rato aun cuando pierdo, no llega a ser frustrante y uno puede explorar varios mazos y estrategias que tengamos en mente. Es bastante sencillo una vez le coges el tiro y te da mil opciones en la mesa. Tampoco es pay to win, por lo que podrás jugar tranquilamente y conseguir todas las cartas del juego con dinero del juego. Fácil y genial para todos los bolsillos. Estoy ansioso porque en un futuro saquen un port directo, pero no está mal experimentar la aventura de Kenshin Impact para que luego puedas relajarte con un par de partidas online. Puedes enfrentarte a los NPC del juego o bien otros jugadores. En definitiva, tienen una joya entre sus manos, por lo que estoy expectante al futuro de esta franquicia. Antes de finalizar, quiero darles un pequeño consejito si quieren iniciar en este juego, y es que de verdad, de verdad lean las cartas. Sé que en este punto es hasta un meme para los jugadores de Yu-Gi-Oh!, pero no hay tanto texto dentro de Invocación de los Sabios, más allá del tema de leer las habilidades del personaje, pero no les va a tomar más de dos minutos leer cada una, por lo que no hay excusa. También recuerden que no deben llevar todo a dos copias. Pueden jugar una copia de cartas que no sean tan necesarias, además de que no todas las cartas sirven para todas las estrategias. Créanme, lo bebí en carne propia. En mis primeras partidas metí armas que ni siquiera podía equipar a mis personajes, pues cada uno solo puede usar un arma específica, por lo que no pueden equipar, por ejemplo, un arco a un personaje que use una espada. Incluso me pasó que creí que a los monstruos podría equiparle armas. Y no leí que no se podía, por lo que sí, pasé un mal rato contra el gato de la taberna, que realmente es bastante salvaje a la hora de jugar. El título de aprendiz jamás se me quitará este paso. Pero bueno, ha sido una experiencia divertida, experiencia que quiero seguir disfrutando y que también quiero invitarles a probar. Encontrarán un enlace en la descripción con el juego, además de un código promocional para obtener varios beneficios. Sin mucho más que decir, quiero agradecerles a nuestros amigos de Genshin Impact por patrocinar este video. También sepan que una nueva actualización recién salió y con esta llegaron una gran cantidad de cartas coleccionables nuevas. No puedo esperar a jugar con ellas. Un saludo enorme y nos vemos en la próxima. Esperen pronto novedades sobre este juego en el canal. Hasta luego.